Un dijo que no hay surferos en las caletillas, esto con las boogies, la verdad que se la están jugando porque la marea está bastante jodida y el problema que hay aquí es el arrastre que hay. Esto es por fuera del Tenerife Tour, que es la zona típica de aquí. Y bueno, otro que se va a meter ahí ahora. Vamos a ver si cogemos una olita buena. Esta esquinita de aquí es muy complicada. Yo en mi época de chiquillo, más de un susto me he metido ahí. Y más de un golpe fuerte. En aquella época no se usaban aletas. Vamos a ver si cogen algo. Ya entró en el agua. A pesar del mar que hay tan bueno para coger olas, el problema que tenemos es la mierda, que hay una cantidad de mierda flotando en el agua de los emisarios, que esto es terrible. Está súper contaminada el mar. Bueno, a ver si viene alguna ola y se anima la piscina. Están ahí. Más de uno se ha dado un golpe hoy.